Del 24 al 31 de julio, la Cineteca Nacional proyectará una muestra de ocho producciones con lo más representativo del cine cubano. Es una selección de lo que yo considero es de lo mejor que se ha producido en Cuba en los últimos cuatro años, tres años. El programa fílmico estará compuesto por la película de Ana, El Premio Flaco, Melaza, Casa Vieja, Esther en alguna parte y Havana Station. Y es realmente para nosotros importante esa solidaridad con el cine cubano, ese esfuerzo por que sea un cine que no se olvide para el público mexicano. Además, como parte de este homenaje al cine de la isla caribeña, del 25 de julio al 6 de agosto se realizará una retrospectiva al trabajo del director Tomás Gutiérrez Alea. Con información de Gabriel Corona e imágenes de Daniel Vergara, Notimex.